Amigos, ¿cómo están? Perdón por no subir videos, en serio. Es que estoy viendo que dos días es muy poco tiempo de descaso. Así que un video cada semana estará bien, amigos. Solo amigos, les recuerdo que este será el último video del año. Así que me voy a despedir al final del video. Pero vamos ya al grano. Bueno, vamos a ver las seis skins navideñas que te tienes que comprar. De la mejor a la peor. Muy bien. Pasando con la peor, vamos, o sea, la sexta skin. Vamos con Frank Festivo. Sí, tiene muy buenas animaciones que le pone las bombillas, sí. No sé, bombas. Le brilla la estrella, pero los básicos son apenas le pueden cambiar. Es que, es que, miren, miren. Miren. Apenas le cambian. Pero luego todo está bien. Pose de ganar y derrotar. Está increíble. Pero se queda muy atrás con las que veremos a continuación. Pasando con la siguiente, vamos con Bo Ho 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 Ho, como yo le digo. ¿Esta skin? Está bien. Es que, sí, amigos Es un santa Un santa No, revela su arco Es como una especie de santa callejero Y su flecha tiene como muérdamos Es, amigos Es lo que más cambia Es la skin que más le cambian los básicos ¿Verdad? Ay, Dios, miren, amigos No, es broma Y su urti, sus minas Es como regalitos así Uno es un corazón Y otras son normales Y a veces es un corazón Un círculo Y uno normal ¿Lo ven? Corazones Esta skin no está nada mal En serio, no está nada mal Solo que se queda un poquito atrás Ya pasando con la siguiente Es skin Vamos con Grip Trineo Sí, pasando aquí Ay, amigos Esta skin Es buen Es buen Pero lo que tiene es que se mira algo feita Así que Como un reno Un venado ahí No sé qué es En un trineo Ya, sí Un humano En un meso de caja registradora Esto está peor Pero los básicos están increíbles Amigos, miren Laza, bombillas navideñas Y la ulti tal vez sea lo mejor Su gadget no le cambia Pero bueno Vale la pena esta skin Bueno, al menos no el diseño Pero sí Muy bien Los básicos son mejores Uno de los mejores skins en básicos En serio Pasando con el SIIIIIIIENTE puesto Vamos con la skin De Tick Muñeco de nieve O como yo le digo Tick Snowface Esta skin Está inspirada En el brawler cancelado Snowface Que Antes iba a ser genio Pero Diferente Solo en vez de lanzar Como seis cosas Que Se Eh Eh Hacen eso Que se Sapa Que se Eso Eh Si solo eran tres Y esta skin Es muy buena Pero Cayó un poquito mal Cuando la lanzaron Eh Sí Cayó un poquito mal Por lo de Tick De sombrero Y esta Tiene un sombrero Y Ustedes no entienden Pero Pero me daban ganas De reventar cohetes Hoy que la compré En serio amigos Cohetes ¿Para qué? Eh Para las copas Que no saben Aquí En mi país Guatemala Le decimos Cohetes A los huevos Artificiales ¿Por qué no me entienden? Así Esta skin Se queda con el tercer puesto Por esta razón Con el siguiente puesto Vamos con Jackie Regalos Express Esta skin En básicos Es lo mejor Y su diseño No es tan bueno Pero los básicos Te hipnotizan Sonido extra En los básicos Oigan Y también La ulti En serio Te quedas Clash Royale Hasta con Con adornos Con adornos Y ahorrar gemas ¿Verdad? Muchos 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 Analizadores Muchos Investigadores Han dicho Que son De las mejores En todos los juegos No solo En este Y además También depende Mucho De la empresa Pero sabemos Pero sabemos Supercell Es de las mejores Empresas Para juegos De celular Y además Y además Amigos Bueno Amigos Me voy a dejar Derrotar Para Para Despedirme Amigos Dignamente Porque Este Como ya Mencione Es el ultimo Video Del canal Bueno Amigos Esto ha sido Todo por mi Canal Este año Hemos Pasado Muy buenos Momentos Juntos En serio Muchas Gracias En serio Amigos Muchas Gracias Por Todo Por los Suscriptores Por las Vistas También Por Todo En serio Amigos Gracias Por todo En serio Por los Videos Por los Suscriptores Considerables Todo En serio Amigos Se los Agradezco Así que El día De hoy Me despido Y nos Vemos El siguiente Año Adiós